Muy bien este curso, me están enseñando mucho con otros compañeros y es muy padre esta biblioteca. He aprendido sobre los abuelitos, sobre la materia y sobre las mentes brillantes. Lo de los abuelitos es sobre, hicimos unas casas para, lo que hicimos de los abuelitos fueron unas casas, unas hojas, unas cartetitas de lo que debemos de hacer y lo que nos enseñan. A dar teles, a respetar a las personas, a ser amables con los demás y ya. Fue lo de la materia que es más allá, es de las mentes brillantes y los cohetes se hicieron con mentes brillantes.